Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Niegan otra vez acción de libertad a la expresidenta Jarin Ññez. La exmandataria presentó una parte de su declaración en la audiencia de este miércoles en la que insiste en que su salud está deteriorada. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Jarin Ññez dio a conocer esta tarde a través de sus redes sociales que la justicia rechazó nuevamente un recurso de acción de libertad presentado por su defensa. Ayer cumplió cuatro meses de detención preventiva ampliadas de cuatro a seis meses por la sala penal segunda del Tribunal Departamental de la Paz y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los tres son investigados por delitos por los hechos de noviembre de 2019. En la misma publicación hay un archivo de audio de la declaración de Añez en la audiencia de este miércoles donde da a conocer que su estado de salud está deteriorado y ese es uno de los motivos por el pedido de defenderse en libertad. Sobre la base del artículo 8 del Código del Procedimiento Penal, hago uso de mi defensa material y quiero que usted considere el tiempo de mi detención preventiva, como lo determinó la jueza en primera instancia, quien le dio cuatro meses de detención preventiva, ya que a partir de mi detención mi salud fue muy deteriorada. Soy una mujer que tiene como enfermedad base la hiperintención y este tipo de situaciones obviamente me causan muchísima afectación, dice la declaración de Añez publicada en sus redes sociales. La exmandataria calificó de tremendamente desconsiderada la ampliación a seis meses de su detención preventiva, tiempo que debe cumplir luego de negarse al recurso presentado por su defensa. En ningún momento pretendemos entorpecer la investigación, estoy dispuesta, como lo hice hasta ahora, a asistir al Ministerio Público. Desafortunadamente, cuando me detuvieron no fui citada, no estuve en el Ministerio Público. Siempre que me convocaron asistí, pero en ese momento de manera sorpresiva se emitió una orden de aprehensión, así aseguró. Añez se encuentra detenida desde el 13 de marzo luego de que la Fiscalía sacara una orden de aprehensión por los supuestos delitos de sedición durante la crisis política en 2019. ¿Qué opinan de ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, para nosotros es muy importante su argumento en este video. Este es el banco número uno de las noticias, así que también no olviden compartir esta información a través de todas las redes sociales, así de seguro esta información va a llegar a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con gusto pues, para informar al pueblo boliviano sobre los procesos que se han iniciado contra Yanine, su estado actual y cualquier otra información que a tu juicio sea relevante. Gracias a usted por este tiempo. Es muy importante por supuesto hablar de los detalles del caso Yanine Áñez, que fue aprendida y posteriormente detenida en la cárcel de Miraflores. Desde entonces sobre ella pesan al menos siete procesos, dos ordinarios y cinco proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades. Estamos bien en los datos, ¿verdad? Una única corrección son cuatro proposiciones acusatorias, tres de ellas ya fueron presentadas a través de un requerimiento acusatorio por el fiscal general a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y la cuarta, que es la proposición más importante para nosotros de las masacres a Cava y Sencata, se encuentra aún en investigación a cargo de la Fiscalía General de la Comisión de Justicia. Sí, la investigación del caso de las masacres se encuentra en la etapa inicial de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado. La proposición acusatoria si presentada por familiares de los fallecidos y heridos de Cava y Sencata fue admitida por la Fiscalía General del Estado y a partir de ahí se inició un periodo de más o menos treinta días que va a durar la investigación preliminar al término de los cuales el Fiscal General del Estado podrá o no presentar el requerimiento acusatorio para que sea la Asamblea Legislativa Provención a la que autorice el juzgamiento de la señora Janine Áñez. Ahora, ¿qué elementos se han podido recoger en este tiempo de trabajo o de investigación, viceministro? Sí, han terminado de declarar el día de hoy todas las víctimas presentando sus testimonios ante el Fiscal General del Estado. El pasado viernes era la declaración informativa de la sindicada de la señora Janine Áñez que ejerciendo su derecho constitucional guardó silencio y se abstuvo de declarar sobre este caso tan importante para el país. A partir de ahí se van a seguramente requerir alguna información a las entidades involucradas, mayores testimonios. En los treinta días, la Fiscalía General del Estado goza de la dirección funcional de la investigación y para al final de dicho plazo puede determinar la presentación o no del requerimiento acusatorio. Los delitos que se indican a la señora Áñez son genocidio, lesiones seguidas de muerte y lesiones graves y leves, considerando que hay víctimas fatales y también víctimas heridos de bala. Viceministro, ¿qué opinión le merecen las publicaciones que ha hecho a través de su cuenta de Twitter, concretamente Janine Áñez, cuando dice que violentan su derecho a la presunción de inocencia, que además la privan de defenderse en libertad? La razón por la cual ella está detenida preventivamente en este momento y por seis meses, deviene de un proceso ordinario, como tú lo dijiste al principio, denominado caso golpe de Estado, y en el cual ella asumió defensa, se le garantizó el debido proceso, una imputación no requiere plena prueba, sino simplemente indicios y por ello fue imputada, y tiene durante la etapa preparatoria los medios y herramientas de defensa para poder probar su inocencia si fuera el caso, y de lo contrario la Fiscalía dictará una acusación en el tiempo que se cumpla su detención preventiva. Ahora, Janine Áñez además señala que el relato del supuesto golpe de Estado, estoy citando textual las publicaciones que ha hecho en su cuenta de Twitter, Janine Áñez, el relato del supuesto golpe de Estado no ha podido ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Janine Áñez, ni existirán, dice ella, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude. ¿Cómo se entienden estos mensajes, viceministro? Creo que la señora Áñez se desinforma al mezclar unos procesos con otros que, si bien pueden guardar alguna relación, son independientes uno del otro, ¿no? El tema del supuesto fraude, el tema de la supuesta manipulación, irregularidades que denunció el señor Almagro, está en proceso de investigación aún. En el caso principal, contra los tribunos electorales nacionales, aún no ha concluido ese proceso. La Fiscalía General del Estado ha pedido, vía Fiscalía Departamental de la Paz, que se realice un peritaje, un peritaje internacional que va a determinar si realmente hubieron esas irregularidades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!